...y la verdad son muy contentos, agradecidos con toda la banda que siempre nos puse la lucha por acá y de estas canciones los dejamos a ver, que lindísima por esta atamba que como le puse la canción ahora también nos va a ver a la que también va a tener que se encuentre y que nos disfrute eso se llama una una palomita que va a ser bueno, vamos el Sur Morales y la banda 8-0-5 un saludo a ustedes hermanos ¡Fuerza! ¡Esto es lo que leí por cruz! ¡Esto es lo que leí por aquí! ¡Esto es lo que leí por SU! que ya me llevare a tu cre SU! ¡Tumigua poquiza por allí! ¡ идеe! ¡Tumigua por ahí! ¡EEEsto es lo que te hagas! ¡Esto es lo que leí por Sebastián! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!